Una a las tres y media de la tarde se realizará vacunación contra el COVID-19 puerta a puerta en el barrio Obrero de Cristo, esto es en La Ceja. La jornada se realizará hasta agotar las dosis que tiene este municipio. La Ceja cuenta con 5.000 dosis de Sinovac y 400 de Janssen para inmunizar a mayores de 40 años y de 18 en adelante con comorbilidades. Estamos buscando a las personas que aún no se han vacunado para que efectivamente accedan a la vacuna. Gracias a la gobernación de Antioquia, el gobierno nacional tenemos vacunas suficientes para descentralizar los servicios. Hoy no hay excusa para alcanzar la vacunación y así disminuir el riesgo de perder la vida. El personal de salud del Hospital San Juan de Dios y la alcaldía de La Ceja realizan esta jornada puerta a puerta hasta agotar las dosis. Luego del barrio Obreros de Cristo, en la zona norte del municipio, en estos barrios que quedan en la parte superior, en este caso Obreros de Cristo, ya seguiríamos con Fátima, el hoyo de tierra y posteriormente nos desplazaremos a otras zonas del municipio de La Ceja del Tambo y por supuesto a la zona rural que también es muy importante. La ocupación de camas UCI en La Ceja ajusta cuatro meses en el 100%. Ahora puedes pagar tus multas de tránsito desde un punto de pago de vivienda o cotrafa. Descarga tu factura en la plataforma Movilidad en Línea de la Secretaría de Movilidad de Medellín.